El día viernes nosotros hemos mantenido con todos los delegados de la provincia un plenario en donde se habló entre todos los temas que tienen que ver con la realidad que hoy están pasando los trabajadores donde nosotros pedimos ya una recomposición salarial y quedó plasmado en este plenario por unanimidad el tema de pedir una suma fija de 4.000 pesos, sumado a eso por supuesto el blanqueo de los ítems anteriores y de los incrementos anteriores, como también la actualización del salario familiar y también el tema de la confirmación de las categorías de los compañeros que subrogan que vienen de muchos años y que no se les confirmó. Entre otras cosas también por supuesto se planteó el tema del convenio colectivo de trabajo tanto para la administración como para los municipios y que bueno nosotros en ese sentido pedimos al gobierno que nos atienda, se ha dado 5 días a partir del día lunes que se ha presentado el petitorio y para que en este plazo nos pueda atender el gobierno para empezar a conversar con respecto a la paritaria de esta recomposición salarial y si no, bueno, por supuesto tendremos que empezar con las movilizaciones con todo lo que tiene que ver digamos esta lucha que ya la vienen dando en otros sectores como los docentes porque también nos quieren imponer a los estatales el 18% en 4 cuotas cosa que es inaceptable por toda la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido los trabajadores desde el año pasado más sumado ahora, entonces creo que el 18% no es lo que los trabajadores hoy necesitan sino es lo que de alguna manera el gobierno nacional propone, sacarle a los pobres para darle más a los ricos entonces eso creo que es lo que nos vamos a permitir de que sea un 18% y mucho menos en 4 partes sabiendo que los economistas más optimistas nos dicen que la inflación va a superar el 25% en algunas veces las paritarias habían cerrado digamos en el mes de mayo pero en el caso del año pasado se ha dado un paliativo hasta cerrar las paritarias creo que creo que hoy la necesidad es la misma, creo que sería importante que el gobierno nos sentemos a conversar a ver si puede ya este mes como se está haciendo en algunos lados ya dando un paliativo para que llegado digamos el cierre de las paritarias ya por lo menos en el mes de abril los trabajadores tengan un ingreso con todos los gastos y demás que tienen hoy por hoy con toda la inflación, los tarifazos y demás sabemos que para nada le alcanza al trabajador hoy lo que estamos ganando sumado a eso los impuestos y todo que te han subido y que tenés que pagarlo entonces es lógico que pidamos ya un adelanto a lo que va a ser la paritaria Por último, ¿han mantenido algún tipo de contacto con el Ministro de Obras Públicas con alguna autoridad del gobierno planteándole esto que ya se hizo formal? No, no, nosotros no hemos tenido ningún pedido sectorial nosotros lo que estamos pidiendo es a nivel provincial para todos los trabajadores de la provincia hoy la necesidad es en general y sobre todo como usted sabrá los municipios son los que menos ganan entonces nuestro plenario ha sido con todos los delegados de la provincia de todos los sectores, por lo tanto el pedido es a nivel general, no es sectorial y esperamos que el gobierno nos dé respuesta